Música Debido a las intensas lluvias que azotaron al estado de Oaxaca, más de 25 familias se encuentran afectadas en la comunidad de San José Río Manso, municipio de San Juan La Lana. Montenegro, perteneciente al mismo municipio, los afectados son personas que viven al borde del mismo río. En Río Chiquito fue una comunidad que quedó completamente inundada y todos sus habitantes fueron severamente afectados. En el municipio de Santiago Jocotepec, sus habitantes fueron desalojados con la ayuda de tractores y lanchas debido a que el puente colgante no se encontraba en condiciones. El desbordamiento del río rebasó un nivel de más de 3 metros de altura, provocando afectaciones en donde el agua llegó hasta los techos en algunos hogares. Con la ayuda de las personas en la población de San José Río Manso, lograron rescatar los libros de texto que se encontraban en las oficinas de la Supervisión Escolar 114, en donde el agua llegó a los 30 centímetros. El puente vehicular que comunica la comunidad de La Esperanza, San Juan Carrizo y el secache de Don Bosco se encontraba inhabilitado. Las personas afectadas afirman no recibir hasta el momento apoyo de las autoridades municipales y protección civil, ni el mismo agente municipal de San José Río Manso ha ido a recorrer la zona afectada. El salón social funcionó como albergue provisional para hospedar a las familias que aún no regresan a sus hogares por temor a que el río vuelva a desbordarse. En Río Manso, Oaxaca, Francisco Raga Ruiz, corresponsal GM Noticias.